Desde la Costa Dorada de Australia les presentamos un compacto especial de la primera fecha del Circuito Mundial de Surf 2004. El Circuito Mundial World Cup Tour reúne a los mejores 44 surfistas del mundo. La Asociación de Surf Profesional con sede principal en Estados Unidos es la encargada de organizar este apasionante circuito que comienza en Australia. Las costas de Australia son macizas y regulares. Tienen un recorrido de 25.760 kilómetros. Por lo general son altas y acantiladas. Los océanos Pico y Pacífico bañan este increíble lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!